Cedrillas, Libros, Tormón, Fuentes Calientes y Cella son los cinco municipios que este año forman parte de la tercera edición del programa Abriendo Espacios. El objetivo de esta iniciativa es poner en valor puntos de interés turístico de la comarca. En algunos casos hemos mantenido algún punto que nos ha parecido interesante por la afluencia de visitantes que tuvieron el año anterior, pero intentamos que haya puntos nuevos. Este año hemos introducido el castillo de Cedrillas, que está recién rehabilitado, hemos introducido las antiguas minas de azufre en libros, que la maqueta está expuesta en la oficina de turismo que hay en el municipio de Teruel, en la Plaza Mantes. Hemos introducido el molino harinero de Fuentes Calientes, que hace unos años estaba rehabilitado, pero también estaba un poco potenciado. Y así hemos mantenido las pinturas Rumpa Estrés de Tormón, porque consideramos que era un punto donde las personas estaban muy interesadas. Y intentamos introducir un punto que años anteriores pudo ser muy visitado, con puntos nuevos que vamos así ampliando todos esos sitios y esos lugares y esas situaciones que consideramos oportunas. Desde la comarca lo que hacemos es plantear la instalación de las oficinas de turismo durante el verano. Luego, dentro de ese programa de apertura de oficinas, diseñamos lo que se llama el espacio, Abriendo Espacios. Los espacios incluidos en la iniciativa son el Castillo de Cedrillas, las antiguas minas de libros, las pinturas rupestres de Tormón, el molino harinero de Fuentes Calientes y el acuaducto romano de Albarracín, Gea, Cella. Los cinco puntos estarán abiertos de forma gratuita un día a la semana y las informadoras turísticas ofrecerán a los turistas referencias sobre el lugar y otros museos o puntos de interés de la comarca. Directamente a los empresarios que hemos convocado y a los ayuntamientos afectados explicarles con más detalle tanto las oficinas como lo que es el programa, Abriendo Espacios, con la idea de que sea un punto de referencia y que esos empresarios o bien titulares de vivienda de turismo rural o empresarios de la hostelería puedan incluso aprovechar las oficinas para llevar allí su información particular para así poderla proporcionar a los turistas. Es un programa que intentamos que cuando el grupo va a visitarlo la informadora por supuesto les explique correctamente todo lo que vale la pena en ese momento potenciar. Durante el pasado verano los informadores atendieron a más de 5.000 visitantes. Se espera que este año sea similar o superior.